¡Gracias! Compañeros y compañeras del Centro PEN Chiapas Pluricultural, el primer Centro PEN fundado por escritores en lenguas originarias en 100 años de historia de PEN Internacional. Y el día de hoy nos van a debentar con este evento. Nos acompañan Cicero Naguilar, músico, compositor, comunicador visual, gestor cultural. Ha realizado 7 trabajos de composición, ha compuesto música para teatro y cine documental. Coordinó la colección 100 años de la música en Chiapas en celebración del Bicentenario de México y Chiapas. Su último proyecto de composición es La Casa de los Pájaros, que se construye bajo la mirada de la cultura de los cañeros de Chiapas. Ha colaborado en varias revistas sobre el tema de la música de los pueblos originarios de ese mismo estado y es miembro de la red de etnomusicología NAPI-NIACA y es fundador del Centro PEN Chiapas Multicultural. También damos la bienvenida a Enrique Pérez López, originario de Chenaló, Chiapas, México. Habla y escribe la lengua soxil. Es presidente del Centro PEN Chiapas Multicultural, promotor cultural, autor de diversos libros y artículos sobre lenguas y culturas indígenas, experto en patrimonio cultural inmaterial. Actualmente es director de extensión universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. También nos acompaña Angélica Altúzar Constantino, chiapaneja, licenciada en literatura hispanoamericana y maestra en letras mexicanas del siglo XX. Escritora e investigadora literaria, ensayista y promotora de la lectura, coautora del conteo PEN Vida Unesco, participación de escritoras en Ecuador, Guatemala, Autoras México y Nicaragua y es vicepresidenta del Centro PEN Chiapas Multicultural. Y también nos acompaña Ernesto Aguilar, quien es originario de Tuxtla Gutiérrez y desde los 12 años toca la guitarra y el piano. Y a los 15 años aprendió a grabar música y a partir de ahí se ha dedicado a la producción musical para artistas de su estado y otras partes de México. Y es también un miembro del Centro Joven. Así que bienvenidos, muchas gracias. Gracias a todos, hombres y mujeres, compañeros y compañeras que están acá. Les agradecemos su presencia. Esta primera pieza que vamos a hacer se refiere al espíritu, al chulel en la lengua de Tzotzilio. El chulel en la lengua de Tzotzilio es la conciencia, es lo que nos hace ser. Para los Tzotziles el ser humano está dotado de un chulel, de ese espíritu, de energía de vida, que es el que traemos al momento en la lengua de Tzotzilio, que se va formando, que se va adquiriendo con el paso del tiempo. Es un proceso de maduración de la persona. Para los Tzotzilio, el ser humano es el chulel, el que crece y habla. Así es que esta primera pieza está dedicada al chulel, la conciencia, al espíritu. La gente se va a hacer en la lengua de Tzotzilio, la conciencia, al espíritu. La gente se va a hacer en la lengua de Tzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatz y a todos los años de vida, las cosas que no han venido, y me harían un trabajo, quienes no han venido, me han conocido sin audiencia me han conocido, mi me ha conocido en tu vida, mi no me 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 y y y La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus Agua Azucristo La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Eterna La Iglesia de Dios Voz de Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo